La nicotina en parches pertenece a un grupo de medicamentos que se utilizan para ayudarle a dejar de fumar. Este medicamento consiste en un parche transdérmico y es similar a una tirita que contiene el medicamento en la parte que se adhiere a la piel. La nicotina en parches está indicado para el alivio de los síntomas del síndrome de abstinencia a la nicotina, en la dependencia a la nicotina como ayuda para dejar de fumar. Al igual que todos los medicamentos, la nicotina en parches puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufren. Los efectos secundarios muy frecuentes incluyen enrojecimiento y picor en el lugar de la aplicación, es decir, en el lugar donde se ha pegado el parche transdérmico a la piel. Los efectos secundarios frecuentes incluyen edema o inflamación y sensación de quemazón. Estos efectos normalmente son consecuencia de no cambiar diariamente el lugar de la aplicación del parche. Cambiar de lugar cada día permite que cualquier irritación desafarezca de forma natural y produzca pocas molestias. En caso de reacción de la piel grave que no desaparezca, deberá interrumpir el tratamiento con este medicamento y consultar a un médico para encontrar otra forma de terapia sustitutiva a la nicotina que le ayude a dejar de fumar. Otros efectos frecuentes debido al parche o a dejar de fumar son náuseas, dolor de cabeza, mareos o alteraciones del sueño. Estos efectos normalmente son moderados y desaparecen de forma natural y rápida una vez retirado el parche. No use la nicotina en parches si usted es alérgico o hipersensible a este principio activo. Si cree que pudiera ser alérgico, lo correcto es consultar al médico. Tampoco debe usar la nicotina en parches si usted fuma ocasionalmente o no es fumador. Si no está seguro de si debe usar parches de nicotina, debe consultar a su médico. Y debe tener especial cuidado con la nicotina en parche ya que los pacientes que estén en periodo de recuperación inmediata después de un infarto de miocardio o ataque al corazón o con enfermedades cardíacas graves como angina de pecho inestable o agravada, angina de prinsmetal, arritmias cardíacas graves, hipertensión arterial no controlada o hayan padecido un accidente cerebrovascular. Recientemente deben consultar a su médico antes de iniciar el tratamiento con los parches de nicotina. También debe consultar a su médico antes de usar los parches de nicotina si es que padece alteraciones cardiovasculares estables, si tiene hipertensión grave o insuficiencia cardíaca, si ha tenido problemas cerebrovasculares o de oclusión arterial, si es diabético, si padece hipertiroidismo o tumor de las glándulas suprarrenales, lo que también es conocido como feocromositoma, si padece insuficiencia hepática y o renal grave, si padece úlcera activa de estómago o de intestino, es decir del duodeno, y si padece alguna enfermedad de la piel. La dosis de nicotina que son toleradas por fumadores adultos durante el tratamiento pueden producir síntomas graves de intoxicación en los niños pequeños y pueden llegar a ser mortales. Las dosis adecuadas para adultos pueden producir una intoxicación grave, incluso llegar a ser mortal en niños pequeños. Por ello, es esencial que mantenga en todo momento los parches transdérmicos usados y sin usar fuera del alcance y de la vista de los niños. Después de su uso y antes de tirarlo, doble el parche por la mitad. Dejar de fumar y o el parche de nicotina pueden cambiar el modo en el que otros medicamentos actúan y puede que no se obtenga el beneficio esperado de uno o de ambos medicamentos. Por ejemplo, puede ser necesario modificar la dosis de algunos medicamentos utilizados para el tratamiento del asma, la diabetes, la esquizofrenia, la enfermedad de Parkinson, la hipertensión, la úlcera grástrica, el dolor intenso y la angina de pecho. Por lo tanto, informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica. Si usted es mujer, es muy importante que deje de fumar durante el embarazo, ya que el tabaco puede reducir un retraso en el crecimiento del bebé. También puede provocar un parto prematuro e incluso la muerte del feto. Lo ideal es que la mujer embarazada intente dejar de fumar sin utilizar ningún tipo de medicación. Si no lo consigue, puede que se le recomiende nicotina en parches como soporte, ya que el hecho de seguir fumando durante el embarazo puede suponer mayor riesgo para el feto que la utilización de medicamentos con nicotina en un programa controlado para dejar de fumar. La nicotina supone un riesgo para el feto y por lo tanto la embarazada fumadora solo debe tomar este medicamento en el caso de que el médico se lo recomiende. También debe saber que la nicotina pasa a la leche materna en cantidades que pueden afectar al bebé, por lo que las mujeres en periodo de lactancia deben evitar fumar y tomar medicamentos con nicotina. Si usted no ha sido capaz de dejar de fumar, es preferible que utilice los chicles de nicotina o los comprimidos para chupar que los parches. En cualquier caso, los parches de nicotina solo deben usarse durante la lactancia si es que el médico se los recomienda. Los parches de nicotina no están recomendados en niños. Aunque no se conocen efectos sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas peligrosas a las dosis recomendadas, se debe tener en cuenta que dejar de fumar siempre provoca cambios en el comportamiento. Esto ha sido todo por hoy. Les deseo mucha salud, bienestar y felicidad. Recuerde que educándose, usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga un excelente día.